Hola que tal a todos y bienvenidos un día más al canal ya sé que he estado muy desaparecida por aquí pero entre el examen, el trabajo, fin de máster y demás cosas no he podido pasarme por aquí pero por fin estoy de vuelta y hoy os traigo un vídeo que ya os comenté en la saga esta de vídeos que iba a hacer de operación, verano de lo que como yo durante el día en una semana entonces he grabado durante una semana bueno no llega a ser una semana pero durante 4 o 5 días lo que desayuno, como, meriendo y ceno y como también a media mañana creo como lo grabé hace una semana si no me acuerdo para que veáis un poquito el tipo de alimentación que llevo porque es algo también de lo que, por lo que me habéis preguntado un montón entonces pues he decidido simplemente pues grabaros la realidad que es lo que como cada día en una semana y nada, espero que os guste y si tenéis alguna idea, alguna receta que esté súper buena que me queráis recomendar o cualquier cosa que me queráis comentar ya sabéis, dejádmelo en los comentarios aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo buenos días bueno, hoy os voy a enseñar perdón por esta voz porque literalmente me acabo de levantar entonces nada, os voy a enseñar un poco como lo que desayuno yo de normal jodín, qué voz de normal no suelo hacer lo de limón y las semillas de chía de continuo todos los días, vale sino que a lo mejor lo hago una semana de lunes a viernes para el fin de semana la siguiente semana no lo hago o paro tres días o sea, no lo hago de continuo también porque el zumo de limón no creo tampoco que sea bueno abusar y entonces voy haciendo parones como yo vea no sigo tampoco una norma concreta así que nada, os voy a enseñar qué es lo que hago cuando desayuno vale, y en cuanto al desayuno de lo que tomo después de tomarme el vasito siempre tomo bebida de avena hace muchos años que ya no tomo leche no me sentaba bien o sea, me costaba mucho digerirla o por ejemplo si después iba al gimnasio tenía que dejar pasar por lo menos dos horas porque me costaba muchísimo digerirla luego estaba haciendo ejercicio y me sentaba mal entonces tomo leche de avena probé la de arroz y la de avena y me quedo con esta siempre utilizo esta marca la mayoría de veces pero bueno, voy alternando entre la que tiene calcio y la que no tiene calcio según mi madre va a ir a comprando pero están todas buenas y entonces eso me hago una taza de bebida de avena no utilizo colacao pero como siempre me gusta ponerle algo y el café no tomo pues me pongo esto que es cacao puro eeeh ay que es cacao puro sin azúcares añadidos desgrasado de valor y entonces nada con muy muy poquito que le pongáis ya es suficiente porque es totalmente puro y da un montón de sabor eso sí, os tiene que gustar el chocolate puro porque es amargo o sea, como el chocolate y luego siempre para mojar me tomo o bien estas galletas que son de avena con pepitas de chocolate de gullón o bien los wetabix minis de choco que son unos cereales que son 84% cereal de trigo o sea, tienen mucha fibra y bueno, pues son los que menos suelen tener azúcar del mercado aunque bueno al final todo lo que es galletas y cereales comerciales siempre tienen un montón de azúcar pero eso sí no tienen aceite de palma eso sí que me fijo seguro, seguro, seguro porque como os dije en otro vídeo estoy intentando pues eso, comer y fijadme bien en las etiquetas para que no contengan aceite de palma nada de lo que comemos y en casa ya lo estamos haciendo así que nada voy a desayunar pollo asado con patatas asaladas y hierbas provenzales y luego mi madre ha hecho alioli también casero bueno y esto es lo que suelo me den dar una tostada bueno, depende del hambre que tenga o si voy a hacer más deporte o no me hago una o dos tostada de cereales como podéis ver aquí con queso curado nada, solamente un trocito es que me gusta y aunque tiene mucha grasa también tiene caseína entonces bueno, a veces no le pongo queso otras veces sí lo le he puesto y jamón serrano y luego de normal vivo agua pero hoy hace muchísimo calor me apetece algo fresquito entonces me voy a beber esto que es agua mineral con zumo de frutas de Solán de Cabras que tiene creo que zanahoria naranja no me hagan sí, naranja, zanahoria y limón que son mi zumo favorito la mezcla de zumo favorito así que nada eso es lo que voy a merendar mientras que estudio o veo algún vídeo en el ordenador o algún capítulo de alguna serie para almorzar a media mañana lo mismo que para merendar me hago una tostada igual del mismo pan de cereales este pan es de Lidl hay uno en Consum también que está súper bueno también de cereales y semillas y lo mismo lleva queso pero en vez de ser queso curado como ayer para merendar es una lonchita de queso light y lo he embuchado y bueno pues eso voy cambiando o pechuga de pavo o aceite y sin queso depende y agua para beber y bueno no siempre almuerzo depende también la hora que me levante últimamente pues como estoy estudiando aparte también estoy yendo a rehabilitación por las mañanas a las 8 y media pues claro si desayuno a las 7 y media 8 menos cuarto pues a estas horas que son las 12 pues tengo mucha hambre así que esto es lo que me como ahora a media mañana y luego os enseño la comida bueno yo hoy tengo arroz a la cubana yo no le he hecho tomate lo hago así y ya está pero bueno de normal se come con tomate también y hummus con palitos de estos integrales y luego sandía de postre y esta es mi cena dorada a la plancha pepino y zanahoria todo eso no es para mí claro es para todos pues hoy para comer tenemos merluza no sé cómo es a la plancha o al horno no sé y revuelto de champiñones con huevo y luego también hay hummus con los palitos estos integrales y sandía bueno y para cenar fajita integral con verduras y pechuga de pollo ¿no? pues eso y la salsilla esa que lleva que pica de eso hace sombra voy a cenar dos tostadas del pan de siempre lo iba a hacer con aguacate y salmón porque es lo que siempre me hago está buenísimo pero el aguacate está más duro que una piedra así que me he puesto nada media loncha en cada panecillo de queso light de este que es el que compro a mi madre con salmón ahumado que es este del Lidl y eso es lo que voy a cenar también había aquí un poquito de de lacón con ahumado con pimienta y aceite y sandía mientras que beba no tome a de grey porque cuando los lunes y miércoles que voy al gimnasio y llego más tarde porque hago spinning y yoga entonces salgo a las 10 y llego a casa y hice nos hora entonces me gusta ponerme anatomía de grey voy a comer que tengo un hambre que me muero 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 que me muero